Hola amigos de Periscope Hola amigos de Periscope Se trabó hace rato Ya empezamos a A intentar quitar estas lonitas En lo que ellos van a llamar a sus dueñas Pueden ver Que literalmente hay un tornillo Y lo más seguro que ha de ser Como de una pulgada aproximadamente Entonces pues bueno Vamos a A ir Quitando De este será rápido Nada más hay que ir a quitar allá arriba El alambre que lo sujeta Nos encontramos en En la calle de revolución Avenida revolución Con Ahorita les informo de algún momento De hecho nos encontramos frente al Al poder judicial de la federación Pero bueno Desde lejos Se veía esto Y no es posible que Que ninguna patrolla Dijese algo al respecto Y mucho menos la gente de la delegación Que suele venir a verificar Que todos los establecimientos Cuenten con Con todo regulado Y pues bueno Aparentemente La delegación Considera que los árboles No No son nada importante Ya lo vimos en la transmisión Enfrente a la delegada Y pues bueno Vamos a A esperar un rato En lo que Según van a llamar a los dueños Caso contrario Si se ponen pesados Pues vamos a tener que Remitirlos Al juez cívico Y que paguen su correspondiente multa Además de que esto Todos lo sabemos Es un daño ambiental Por lo tanto Debe de ser castigado Conforme la ley Pues bueno Ahorita en lo que esperamos Y empezamos a preparar Para quitarlo Vamos a cortar La transmisión En un momento más Estaré Continuando con El paystop ¿Vale? Cuídense mucho Veo eso en un rato